En este sentido, como el componente es distinto al que se aplicó hace 21 días atrás en cuanto a la composición y a la conservación de la vacuna, es intencionalmente que la presentación sea también distinta para tratar de cometer o no cometer ningún error programático, es decir, equivocarnos si tenemos que colocar la primera o la segunda dosis. ¿Esto a qué viene? A que el laboratorio fabricante del Instituto Gamaleya de Rusia en los estudios preclínicos, en los ensayos con animales y después en la fase clínica, fase 1, 2 y terminándose ahora la fase 3 en humanos, el esquema en todo momento fue primer componente, primera dosis, segundo componente, segunda dosis. Es decir, no podemos invertir porque el laboratorio la diseñó, la probó y la está probando para su uso de esta manera. Entonces, el primer componente, el frasco recordemos era de color azul, era un poquito más grande en tamaño el frasco que este de ahora, tenía 5 dosis. El de ahora también, el frasco es un poco más pequeño, pero también en su interior contiene 5 dosis del segundo componente, que sería la segunda dosis. Por último, licenciado, ¿cómo continuaría el esquema de vacunación luego de estas dosis que recibe el personal esencial? Bueno, hoy y mañana están completando su esquema de vacunación las personas que se vacunaron el 29 y el 30 de diciembre, en la primera etapa. La semana próxima estaríamos completando el esquema de las personas que se vacunaron el 7 y 8 de enero en una segunda etapa de vacunación. Todas estas personas, las 3.600, completan su esquema de vacunación y por el momento no requieren reiniciar otro esquema con la misma vacuna ni con ninguna otra vacuna, ya están completos sus esquemas. Esto que quiere decir que no van a dejar de usar el barbijo, no vamos a dejar de distanciarnos socialmente, de ventinar los ambientes y lavarlo las manos. Las medidas de protección social van a continuar porque no podemos abandonarlas hasta que el 100% de la población o al menos el 90% esté correctamente inmunizada. Las medidas se van a seguir sosteniendo aún con el esquema completo de vacunas. ¡Suscríbete al canal!